¡Eres un sabonazo, amigos! ¡Venga! ¡Lo que viene a visitarnos a Clase de Baile! ¡Es que no creéis! ¡Mira cuántos... tenemos cuántos... ¡Venga! ¡Cuántos alumnos son nuevos! Pues sí, bombones, como podéis ver, vinieron del más allá, de la Guerra de las Galaxias, del lado oscuro, pues nuevos alumnos a la clase de baile. ¡Madre mía, qué sorpresa! Nos dieron más divertida y qué bien lo pasamos con ellos. Bueno, lo pasamos tan bien que al final los pusimos hasta bailar bachata con nosotros. ¿Queréis verlo? ¡Qué grandioso! ¡Ánima y bailamos! Bueno, bombones, ya he salido de mi segundo día de gimnasio haciendo zumbar, chicos, chicas. Me encanta, es un nivel muy avanzado y la verdad es que lo disfruto a tope. Así es que nada. Bueno, he estado un poquito ausente estos días por el trabajo, las fiestas, pero ya voy a estar aquí de nuevo a tope con todos vosotros. Besitos de chocolate. Bueno, bueno, voy a ver si hago un poquito de maquina. Este, no sé ni si voy a saber hacerlo, voy a intentarlo por primera vez, pero ya os contaré. Bueno, bombones, ya he terminado mi primer día de gimnasio. He hecho zumba, he hecho balsa, balsa o bala o algo así. Bueno, chulísimo, chicos, chicas. A ver si me animo también a meterme a la piscinita. Y bueno, ya os iré contando. Bueno, bombones, ya he llegado del gimnasio y nada, me he comprado unos arándanos, un poquito de kiwi, unos plátanos. Tengo manzanitas y mandarinas y limón por si me hago un agua con limón. Y nada, porque de verdad que ahora mismo llegaría y me comería, buf, todos los bollos del mundo. Y luego tengo para el desayuno, estas galletas que son digestivas, de chocolate, que están muy buenas. Y estas de bullón, que también están muy buenas. Estas van con yogur, bueno, con sabor a yogur. Y tienen mucha fibra, están muy buenas. Y las que me gustan a mí van rellenas de chocolate, pero no las encuentro, no las encuentro. Solamente las encuentro en la máquina del café de mi trabajo. Y claro, sale más barato si te compras la caja en Eroski. Pero, bueno, en la tienda que te compres, no tiene por qué ser en Eroski. Pero solamente en tienda, solamente la encuentro con eso, con rellena como si fuese de yogur. Y bueno, están bastante bien también, pero las de chocolate están mejor, chicos, chicas. Pues nada más, bombones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero poder publicar, o sea, subir vídeos más seguido. Y tener paciencia, no os vayáis, quedaros conmigo. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscríbete, dale a la campanita. Y muchos, muchos besitos de chocolate. ¡Mua!